Muy buenas noches mis amigos, domingo por la noche en toda toda la Argentina 11 y 10 ahora sí señores estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo, ay que loco señores vamos a mandarle line a todos los niños para que vamos a poner, juira juira, cállese insolente fuera, cállese, hombro horrible, vamos a mandarle line a todos ahora sí señores, estamos mandando el link a todos ¿qué me falta acá? no, este no, vos, vos señores estamos a través del canal Gaming Transmisiones Saca Argento con cámara hoy ahí se están conectando todos, juega la gente de Bea, las niñas de Bea Bea Gears versus Tom, pachachín saluda, hola, saca brazo al player, ¿cómo anda querido? ahora sí, ¿eh? ahora saluda el Cristian, ¿cómo anda querido? muy bien, ahora arranca así, ¿eh? ahora sí es el bueno, estamos esperando que se unan los chicos de Tom está faltando gente, faltan tres players Irvin Daniel Sabera, Ruiz Grande, saludos Clan MTKS, abrazo querido David González, saluda, saluda Fabián quiero aclarar que soy varoncito, ah bueno, está bien Celir y Flecha, hola David Mazda, ¿cómo anda niña? un placer, ¿eh? viene ahí de cámara, dice Fabián, gracias querido abrazo Fabi, hoy si hoy hay cámara café sardo, sí señores está perfecto, no falta uno, no puede entrar ahí vamos a estar esperando, Camejo, buena suerte a Bea Aguirre, dice el amigo, perfecto ahí estamos, Joaquín Díaz que saluda, saludos al niño vamos a esperar entonces, uy se me fue, se me había ido el coso digo, los mapas son sombras del gigante y soy sonera esperen que ahí ya les confirmo cuáles sean los mapas porque me parece que mandé cualquiera donde tengo la data ahí está sí, soy son sombras del gigante y soy son son los mapas está faltando dos players de Tom uno que no podía entrar estamos en sombras del gigante señores estamos a través del canal Gaming Transmisiones Joaquín Díaz dice, sí, dice muy bien el niño esperando que arranque estos señores hoy con cámara especial de terror para ver esta cara insolente ya mandamos el link a todos, vamos a esperar entonces que arranque esto vamos a Sabri Sweet, dice Johnny muy bien el player que hoy estuvimos jugando lindas, lindas rachas nos pegamos Johnny, eh la verdad que bastante bien insolente estaba tímido el amigo, no sé por qué si no muerdo no hago nada por favor les pido estos son los players señores están faltando dos de Tom el Team Osmancos 18 personas conectadas a todo el canal Gaming Transmisiones señores 11, 14 en toda la Argentina pónganse lindos que lo va a transmitir saca mis amigos vamos a esperar nomás se ríe Johnny sí, querido cómo se va a poner nervioso para ver a este espécimen ahí estamos, perfecto ahí se une el amigo muy bien va a arrancar nomás esto rode están a los tiros pero todavía no enfocamos nada señores 20 personas conectadas café sardo el agua Pablo NM que Chofi salga de asalto putas dice eh insolentón tranquilo eh ahora sí el saca que sé papá envidio que hace Iváncio abrazo querido mi dealer de cigarrillos y algunas cosillas para la negra y ya que estamos señores denmelo un segundo ahí volví bueno esa camarita ahí se saca bueno señores tengo que comentarles algo mi fiel cliente que entre uno ya sabe que va a llevar exactamente Cristian y vamos y vamos buenas ve a Vir dice abrazo al niño señores estaba comentando que estoy un poco compacto no estoy haciendo tantas transmisiones porque se agranda la familia la negra me dio la noticia va a venir un saca junior contenta si no ah bueno saca poné la mano así te ven por lo menos esa es la mano de la negra muy bien ahí está viendo te está modamizando dice Pablo si señor teníamos la camarita que me la regaló me la compró felicitaciones gracias señores gracias mis amigos por eso estamos teniendo un poco complicado sos el mejor relator de Battlefield gracias querido vamos Tom dice Manuel Conting vamos Tom esta noche señores mandale un beso más gracias Iváncio querido gracias acá la tengo al lado está viendo ya cuánto tres meses estamos de tres meses señores gracias señores 30 personas conectadas a través del canal gaming transmisiones se viene el saca o la negra me parece que es negra negrita negrita en un principio si señores si viene negrita va a ser una de las Bea Gear seguro la vamos a hacer y repito que chofi salga de asalto dice bueno señores muy bien vamos a esperar entonces que arranque esto especial de Halloween especial de paternidad señores vamos a esperar a ver que esté faltando uno felicitaciones saca gracias Johnny querido vamos Tom dice Nico libera así que bueno señores vamos a esperar a ver que me dicen los niños todavía no no arranca nada acá qué pasa con la larga en tuba avise que voy a ser padre y ya me pongo nervioso gracias Cristian querido abrazo a la distancia mandamos un saludo ahí a Mati Araya del clan MK señores estoy invitado a un asado voy a estar con los chicos de MK vamos a estar juntando gracias por la invitación señores 29 personas conectadas vamos a esperar a ver que me dicen en qué momento va a arrancar esto rodé qué pasa querés salir en la cámara no vas a salir en la cámara Irwin dice bendiciones que crezca la familia saludos desde Perú gracias querido qué bueno saco una bendición dice David González gracias querido gracias gracias a todos por la buena onda por eso estaba medio complicado en la semana la verdad que la negra a veces no le puedo estar gritando a través del canal gaming transmisiones ella está ahí con la panza ahí creciendo bastante me tiene que bancar hola mamá hola gata hermosa vamos a esperar nomás que arranque esto perdón a uno Jonathan Camaro dice buenas noches insolente abrazo señor el de pelotón infernal gracias querido gracias por unirte a la transmisión bienvenidos a todos señores estamos esperando que arranque esto 30 personas conectadas a través del canal gaming transmisiones ya cuando esté faltando la persona vamos a reiniciar el server señores seguro más que seguro abrazamos y saludamos al señor chero del pelotón infernal que estoy jugando el jueves creo que contra PAF si no me equivoco los niños estamos en sombra del gigante los chicos están acá tirando humo meta humo meta todo estos son los players señores ya está todo ve a gear falta un player de Tom que se va a estar conectando vamos a preguntar ahí está ahí lo reiniciaron porque entró seguro muy bien señores va a arrancar esto nomás estamos a través del canal gaming transmisiones saca argento dale che que ya hace tarde sí señor es verdad pablo insolentes quién se creen que son hasta ahora tener que estar transmitiendo 11 y 20 de toda la noche en toda la noche pero te dije rode hoy con cámara especial cam especial halloween de terror para que vean a saca ahí estamos ah claro ahora se ve todo con la cámara cuando me sirvo todo no importa muy bien señor Manuel Contín próximo torneo va a ser uno de los más pro de Tom Emil Stone bueno sacamos las chicas de Bea saluda la Berizo en Manuel Contín ese próximo torneo van a ver a uno de los más pro de Tom Emil Stone bueno perfecto bienvenido entonces está cargando la partida señores hey Pablito tengo el video tengo el video están todos los chicos de Tom pero esto que es ah si está en Soma del Gigante saludos al auto que hijo de puta que bien que tuvimos pobre pibe habrá soñado con nosotros después voy a subir el video a Facebook para que lo vean en la página en la mía señores al minuto cero va a arrancar esto y a un tal lugar bueno 8 vamos Tom dice Manuel Cruz muy bien 33 personas conectadas a través del canal que hay mi transmisión y mis niños hoy con cámara juega la gente de Bea juega la gente de Tom el team of manco Bea girls me queda un poco de café al minuto se lo va a arrancar esto entonces vamos a esperar nomás a que arranque subir ese video es épico dice si no lo grabé yo Pablito que boludo tendría que haberlo grabado pero no importa no importa señores vamos a ver si arrancan ya el minuto cero a ver que pasa ahora si señores vamos con Mazda que arma tiene ah la SMG dale buena saca mandale un beso a la negra para chanchi 24 buena por para las pibas dice gracias dale querido bienvenido estamos con Mazda señores acá arrancar la ida de sombra del gigante estamos atrás del canal gaming transmisiones señores saca argento les está trayendo vea gears versus tom mata ballena tenemos que matar con la máscara de gas si no pudimos está tomando la bandera de ballena muy bien la niña bien por ella han marcado un player como vea dice leo cáceres como infrangente fuá dice ahí está eliminó uno tiene uno más la niña lo vio a los dos muy bien ella bien la niña vamos con la gente le dimos mancos vamos con axel pero se me muere vamos con psicodélico lanza granada está con la maxel hay triple cap de las chicas de las chicas de Bea está ayudando ahí a la eliminación con la supresión estamos con psicodélico vamos con alguna de las chicas de Bea vamos con Sabri está de médica para la niña con bayoneta buena transmisión saca felicidades por el embarazo vamos las chicas gracias digo querido abrazo Juan Carlos contra buena esta es la ida si señor acaba de arrancar Juan Carlos querido estamos a través del canal gaming transmisiones pónganse lindos que lo está transmitiendo saca insolentes estábamos con el cafecito está marcando ahí Sabri vamos con otra la chica de Bea vamos con Lady Cali está la bandera de Centauros señores triple bandera para ellos 36 están ganando la guida de Sombra termina Sombra y nos vamos a Soyson señores un respiro ahora si no hay más café señores vamos con los chicos del Timos Manco vamos con Matías está de asalto está con la Hellrigger tomando la bandera de Águila está Tupac ahí también hace arrastradita muy bien esa deslizadita que hizo el señor muy bien han tomado la bandera ha visto a uno o una en realidad es una señores están todos los de Tom sí señores están todos los de Tom tiene una persona ahí está Battle Gear ahí se la va a cruzar se salvó de milagro la niña estamos con Matías se está cruzando bandera de Águila yo puedo ver todo ellos no pueden ver nada vamos con pero cae Cante Battle Gear vamos con ella entonces que está en la bandera de Águila la están tomando está con la SMG señores estamos atrás del canal que mi transmisión es SAC Argento tiene dos players ahí cuidado niña mi querida de mi corazón pero cae Cante Hazel Tupac vamos con él señores seguimos en la bandera de Águila 55 a 10 está ganando la chica de Bea la guía de Sombra del Gigante ahí está poder hacer Amien que es más fácil decirlo ha marcado a uno le pincha el glúteo bien ahí pero cuidado cuidado cae Cante las balas de Battle Gear vamos con Chofi poca energía está con la bar elimina muy bien a Psicodélico necesita municiones necesita municiones dice triple cap 61 a 10 señores estamos a través del canal que hay mientras las misiones se van a cruzar con los chicos ahí mapa raro si los hay va tirando munición Chofi estamos en vivo señores 32 personas conectadas gracias mi niño ha marcado ahí un médico pero cae Cante las balas de Fabric cuando pueda se enfocó un toque a más la saca si espere mi querido tengo que enfocar a todos porque si no se me enoja mi chica saca no me enfocaste saca sos un turro señores esperen un poquito estamos con Fabric que está con la barredora tomando la bandera de ballena pero no la está perdiendo señores hay gente guarda señor pero cae Cante Mazda vamos con Mazda pedido de Cristian porque después se me enoja Cristian insolente bandera de ballena que tienen los chicas debe a ir señores estamos en la ida de sombra del gigante 86 a 12 mis amigos estamos a través de Canal Game transmisiones saca argento ahora digamos que no soy soldado de nadie ahora carante Saku vamos con él entonces lo eliminó bien y está con la MG15 está tirado ahí vamos señor levántese limpia ese traje señores 89 a 14 bandera de águila y bandera de ballena en poder de las chicas de Bea está cayendo pero cae Cante Melody Cocha vamos con ella entonces donde está poniendo las tejas Melody Cocha insolente si alguno necesita una reparación o un arreglo de tejas Melody Cocha es la solución señores mantiene ah la RC esa con dos tiros te mata si se las emboca no vamos con otra de las chicas de Bea vamos con Pachachín hay que tomar bandera gigante a los de Tom díganle a los de Tom si es verdad los chicos que no pueden tomar la bandera está bien cubierto todo estamos con Pachachín vamos con las chicas con los chicos de acá vamos con Javi Man recibiendo daño se va a salvar de milagro se salvó de milagro está el sniper empieza la neblina eliminó muy bien a Melody bien el player bien el sniper 101 a 20 señores estamos en la mitad de la ida de sombra del gigante estamos otra vez con el gaming transmisiones estamos ahí recibiendo daño el amigo cubriéndose en el árbol vas a acordar del capítulo el pozo de la pistola desnuda cállate Pachachín vamos con la chica vamos con Joaquín está con la bar si lo matás atrás de la reja querido se muere se salvó de milagro lanza munición está en la bandera de ballena 107 a 21 le pegó el cuchillazo chau hasta siempre y va a volar con la granada no se salvó de milagro 108 a 22 señores bandera de aire de ballena en poder de la chica de vea bandera centauro que la están tomando también vamos a centauro entonces quien está acá está sabri bien la niña agostina que se debe estar comiendo las uñitas está con la model 8 lanza humo eliminó muy bien pero cae cante las balas de milagro 77 vamos con el niño entonces que le pinchó el glúteo a uno bien por ello 113 a 25 señores estamos en vivo estamos para todo el mundo pónganse lindos que lo está transmitiendo saca señores 114 a 26 es la ida de sombra del gigante torneo del clan escena emergente están perdiendo la bandera de centauro los chicos un saludo chaca John querido abrazo a la distancia mi hermano gracias por estar ahí en la transmisión siempre presente un abrazo estamos con milagro está con la hellrigger avanzando todos los objetivos los controla el enemigo hay triple cap pero la bandera gallina la están tomando saludos ocho y tiza maría josé lópez abrazo a la niña pero cae cante lady cali vamos con ella entonces que está bancando la bandera vamos con lady cali lanza munición está con la bar bien la niña hay triple bandera si señores están tomando la bandera gallina 142 a 27 como pegane está chica menos mal que juego conquista señores 147 a 27 les decía no soy tumba ah bueno mariano villano vamos chica vamos vea dice abrazo al amigo pica un abrazo a la niña agostina esa hermosura que tienen de nena con la señora sabri portense bien insolente que está casada estamos no me hagan enojar señores triple bandera para las niñas de bea estamos con lady cali vamos con los chicos de tom vamos con uy se me murió argentino y tachi justo abrazo saca lejos solo para no y para ese retoño gracias hermanito querido de mi corazón si señor volando buscando a leo cacer para que me dé el beso de buenas noches este este es un que cosa insolente a ver si está argentino ahora si argentino y tachi poca energía pero cae cante melo de cocha vamos con die battle tiene poca energía también la niña está con la smg bandera de igra que está en poder de las niñas que pasó ah imperio británico ya terminó ha ganado las niñas de bea 227 mis amigos o la rode teniente winter dice que poca seriedad son tipos si puede ser hola princesa javier gutierrez sin cronus gracias chicas dice bueno se ríe leo caceres la mejor patrulla ha sido la de tom matías atzel y psicodélico realmente chicos eso del cronus no nunca vamos a poder luchar contra eso vamos con los números entonces melo de cocha 18 3 dai batelgir 15 2 masda 34 joaquín 14 2 sabri suite 8 6 bachachín 16 6 choffy 5 3 lady cali 22 5 los chicos de tom sacu 4 18 javi man 5 16 argentino itachi 6 16 alcentropak 6 8 matías 0 12 psicodélico 112 fabric 6 17 y mirán 5 11 más bello ahora viajaré a conocerlo dice uy no ah dice así cualquiera saquen el cronus se nota lejos dice bot kill dice jordan humero bueno 37 personas conectadas señores vamos a la vuelta de sombra del gigante estamos a través del canal gaming transmisiones saca argento si niño yo también reniego contra esa porquería es es cuestión y bueno es verdad lo que dice joni pero hay gente que lo usa y si lo usa lo que hay que tratar como me decía ayer un amigo hay que tratar de mejorar señores es así pero es difícil igual yo ya dije hacemos un torneo presencial buena buena saluda a jacko el pilot que tiene hdp abrazo querido a la distancia hagamos un torneo presencial y vemos que pasa a ver si en la cancha se ven los pingos como dice la frase luis roger luis roger luis roger saludo más va bebé abril amado sáquen 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 el crono dice ahí está bien lo que dice manuel contín dice con la estrategia de él claro señores hay que verlo hay que verlo vamos señores vamos a arrancar esto vamos con los chicos vamos con axel tupac vamos chofe y nicolás romero qué pasó se quedó quieto se murió se murió axel qué le pasó vamos con matías entonces señores se me murió ponete lindo bandera de águila en poder de los chicos de tom estamos con matías cap estamos en la vuelta de sombra del gigante van a recibir daño se van a encontrar bandera de ballena que la está tomando la gente de tom también hola gordito lindo de mi corazón mirá me puse mirá estoy todo lindo sí perdón teniente sí ahora se ve mi cara pero bueno no importa es lo que hay señores vamos con las chicas de bea vamos con Mazda está con el smg pero cae cante las balas de saco vamos con saco que mucho no lo enfocamos solo en un comentario dice camejo claro ahí dice shonity también estamos con saco saca capo no mirá quién se conectó señores la leyenda se conecta por favor de pie no lo puedo creer señores haceme mismo strike pero mirá quién se conectó sergio de roja señores es la leyenda yo me muero si es él abrazo a él que lo volvió se vuelve loco vamos con Melody cocha no estoy estoy trabado vamos a la leyenda carajo solamente los hombres y todas son mujeres jugando dice sergio fui a darle agua al sniper de roja y se rica esclava me lo vi no no puedo con mi cosa que grande sergio un abrazo querido uy que franca que golpeazo que le puso con qué lo mató lo mató a saco estamos con Melody cocha vamos con los chicos de 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 eso no es nada que no usen esa caca bueno querido bueno uy caente pachachín vamos con otros los chicos de 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 vamos con con las chicas de vea vamos con Lady Kali vamos con Chofi ahí está estamos con Chofi Lucas Lara Susani reventá cabezas por todos lados dice bueno querida gracias está con la bar estamos con Chofi señores la garganta que me tiene que ayudar señores que falta todavía tuve una vuelta mis amigos estamos a través del canal K en mi transmisión estamos con Chofi mucho no pasa con ella vamos con otra de las chicas a ver dónde está la acción estamos con Javi Man está enfrentando a Lady Kali está Sniper pero cae cante las balas de Joaquín vamos con otro de los chicos el Timo Manco vamos con Psicodélico ayuda ahí a la eliminación ya se había muerto querido ahí estamos bandera de ballena que la va a tomar la gente de Bea Gears entra la gente y me chito dice si la verdad se va a morir se va a morir se prende fuego querido arrastrese por favor pero cae cante las balas de Pachachín vamos con Dai Battle Gear 41 personas conectadas a través del canal caen mis transmisiones mis amigos hay triple cap pero están perdiendo Centauro vamos a Centauro quién está acá en Centauro está Saku está con la MG15 estamos en la vuelta de sombra del gigante 80 15 cante Melody cocha recalco Julito esa pelada me vuelve loco viste estoy recién afeitado todo papá estoy lindo para la gente que me sigue gracias por estar ahí señores vamos con Milán señores Calriger en mano triple cap para la chica de vea guir pero cae cante Mazda en la bocha se la puso la niña Rick Roussaka con esa calva me baja la calor bueno señor tampoco es para tanto además escuchame se agranda la familia por favor que la negra te agarra y se te destroza señores vamos con alguna de las chicas de vea vamos con sabri muy sucia se armó del 8 señora que pasa enfoca mi médica acá está mariano querido acá está marianito ha pedido de la niña escuchando la hermosa de saca dice gracias sergio será la hermosa voz querido pero bueno gracias ahora tengo tengo una phone que me tiene loco dice estamos con sabri suite está bancando la parada ahí ayuda la animación ahora si marque marque esa para levantarla eso la hermosa voz ese reabrazo sergio querido la leyenda que está en la transmisión 35 personas conectadas señores igual escribe muy bien para ser sergio no creo que sea ese sergio leyenda trabajase con el cronobot dice no sé mis amigos si es él un placer tenerlo tú la conoces saca quién es no sé caen tezaku me está llevando la garganta señores vamos con h tupac hola sergio crack dice leo cáceres estamos con h tupac está con la model 8 lindo aquí me salió en un battle pack ahora venían como 25 battle pack cante la cante las balas de milan se me empiezan a morir todo che qué está pasando epa epa cante las balas de joaquín vamos con él no señor rick no digas esas cosas de tania que no está en la transmisión pórtese bien 33 personas conectadas señores ah mirá vos bueno muy bien sergio un abrazo querido cante las balas de axel señores vamos con los chicos del team manco estamos con matías estos son los números mis amigos 150 24 estamos en la vuelta son verdadero gigante estamos a través del canal gaming transmisiones van a hacer triple cap las chicas hay triple cap elimina muy bien pero tiene gente ahí tiene granada eso señor vamos que usted puede mi amigo bien señor vamos mati querido de mi corazón es mi no la veo a morir dice bueno muy bien bandera de ballena que la está tomando la gente del team manco mis amigos 162 a 24 estamos en la vuelta de sombra del gigante estamos a través del canal gaming transmisiones saca argento les está trayendo torneo de clares emergentes fecha 3 go teniente winter que dice cuando encontraste al sniper en San Quintín y yo le dije anda a buscarlo viejo que está pasando pero cante la bala de day battle gear vamos leyenda mandame un saludo para tenerlo de recuerdo dice Rick está la leyenda acá muy bien muy bien puesto ahí por Pachachín lo tendría que haber matado ahí como que no lo mató se le fue la mira para todos lados al amigo suena el himno de la muerte señores está terminando esto Roger dice el teniente win-win ha terminado nomás mis amigos imperio alemán ha ganado las chicas de Bea 226 mis amigos la vuelta de sombra del gigante la mejor patrulla ha sido la de Bea hola mi vida hermosa mis vidas hermosas ahora la mejor patrulla ha sido la de Bea señores vamos con los números entonces daibattergear 18 Mazda 21 11 Joaquín 16 8 Sabri 8 3 Melody 19 2 Lady Cali 16 6 Chofi 6 3 Pachachín 12 5 Los chicos del Timos Manco Saku 8 11 Javiman 39 Argentino Itachi 8 9 Psicodélico 5 14 Fabrics 4 13 Milán 2 12 Matías 5 15 y Alex Tupac 8 13 mis amigos Gabriel Amado dice con Kronos cualquiera bueno 50 personas conectadas señores gracias la verdad que hay que estar 12 menos cuarto de la noche Juan Carlos Contreras pregunta lo de la gran incendial y ahora preguntamos los chicos la verdad que sabía que no se podía la de gas el automático y algunas copitas vamos Chofi dice Nico Romero 49 personas conectadas señores a través de Canal Gaming Transmisiones nos vamos a Soyson ha pasado la y la vuelta de sombra del gigante mis amigos con victoria de las chicas de Bea Jonathan que pide la idea de Gabriel solo gas no vale dice Joaquín gracias querido es verdad lo que dice el galgo no no pasa nada Rick se puede usar incendial y ahí dice Johnny gracias chicos por los comentarios por la data que hay data que yo no tengo mis amigos hola hola negra señores estamos en la ida de Soyson nadie se mete como un pelado rico es insolentores esperen un poquito mis amigos que ya va a arrancar esto es verdad lo que dice el galgo conozco gente que tiene teniente winter galgo dedicate a armar bien un torneo después habla por favor chicos por favor por favor no empiecen con el quilombo acá en la transmisión si no cortamos todos me voy a jugar unas públicas en pocas palabras no rompan las pelotas mis amigos por favor tenemos que aprender a jugar vamos con Die Battle Gear no pero lo digo en general no me la agarro con nadie yo también re niego cuando me matan con tiros fantasma pero bueno van van dice camejo uuuh carante Javi Van lindo francazo le puso viene el niño vamos con él entonces donde está Javi Van donde se me murió no donde está Javi Van no quien lo mató vamos con Fabrics carante Mazda Luis Conca hey que hace Luisito querido como anda hermano bienvenido a la transmisión vamos con Melody Cocha mis amigos estamos en la isla de Sonsion ha marcado a uno Daphne saca como va esto abrazo a la niña bienvenida a la transmisión pasó la sombra del gigante se lo llevó la gente Bea Bea Gears perdón Pablo Junior que llora porque llora Pablo Junior que está pasando mi querido estamos con Melody Cocha que no sabe si trepar la pared si saltarla no sabe que hacer vamos con la gente del Timos Manco vamos con Saku pero cante las balas de Lady Cali vamos con Argentino Mitachi ahora vamos con las chicas de Bea lanza incendiaria lanza granada hay triple cap de las chicas 29 a 5 estamos en la ida de Soyson si ya si no Soyson no si va a entrar por la ventana uy están todos ahí se la llevaron cayó ante Chofi vamos con Chofi entonces con la niña que me dijeron que le cumplí el sueño de transmitirla así es dice bien Paco en un nuevo clan Tivac dice Luis bueno el clan del amigo porque llora también Cristian Ivano y que pasa viejos están llorando como va Saka que raro nunca nunca viste más Pandomi dice representación de alguno dice Darcero como va Saka grande vengo de Rainbow no sabía que el torneo seguía vamos Sofi a hacerle el tiro fantasma que lo matas a todos dice Lucas bueno señores estamos con Chofi se puso linda la niña miren que está haciendo jardinería esa miren que bien viendo los geranios las petuñas vamos insolente corre y vaya a asesinar a alguien estamos con ella está con la barra defendiendo la bandera de Centauro bandera que está en poder de los chicos efectivos manco nosotros controlamos todos los objetivos estamos con Chofi señores no se me peleen en la transmisión si no cortamos todo yo no tengo drama lo corto me veo en la pública cante pachachín vamos con otro de los chicos vamos con Javi Man ahora que está de sniper saca el chumbo de los Clint Eastwood del niño mira hay guacha dice Pablo Junior los chicos ahí tiene uno atrás señorita perdón si lo veo ahí estamos vamos con psicodélico pero cante Joaquín vamos con las chicas de Bea vamos con Lady Kali no pasa nada mis amigos tranquilos estamos perdiendo el objetivo ballena estamos con Lady Kali Nicolás Romero dale Chofi si no ganás no dormís en casa dice eh insolente déjela dormir en su casa delincuente insolentón pero cante Javi mal la niña Lady Kali vamos con otra de las chicas de Bea vamos con Mazda elimina muy bien estamos camejo dice yo soy pura pública tranquilo mis amigos tranquilo que que haya armonía putense pero afuera o matense matense y hagan setiva eso es lo que vale estamos con Mazda señores están perdiendo águila están perdiendo ballena no la están recuperando lanza granada sabe que tiene uno ahí se eliminó muy bien ayuda ahí en las supresiones seguimos con la niña Mazda bandera la isla que la están tomando 131 a 9 además chicos hagamos una que se yo yo no juego dominación no pero tenemos que mejorar eso es lo que hay que hacer mejorar y cerrarle el orden lo que usa la porquería se viene el verano saca sale borra o así no más a insolarte no borra yo no hasta por el tibag si yo también lloro pablito jr pero si me hacen tibag voy lo mato y le hago tibag por más que me haya matado 50 veces estamos con más damos con los chicos del team os manco estamos con más tibag señores estamos en la vida de soy son lanzó granada sacan un incentivo es al bullying no pasa nada no es bullying eso es parte del folclore del juego pero entre Lady y Cali vamos con los chicos de Bea vamos con Sabri a pedido de Mariano de Pica que me dijo si no la enfocas no te te boicoteo la transmisión insolente haciendo esas maldades señores estamos con Sabri bien cubierta la niña ahí entre los pastizales le va a arrancar un jazmín para un jazmincito para para Agostina sigue marcando vea eh me dice Nicolás Romero ya se lo pasaron por las nalgas el no bullying si pues estuvo buena la cosa Federico Moral lo felicito a mi compañero del ton por seguir jugando si muy bien Fede está perfecto que estuvo jugando el otro día el teniente que dice saca así como regla mediocre va de onda bueno señores yo digo siempre el que hace hacen un torneo organizenlo ustedes quienes son esos no los conozco son las chicas de Bea querido cante Matías bien por Mati suena el himno de la muerte señores vamos con la vista aérea sobre Soyson los chicos de Tom cayendo de pie ante Bea muy bien los niños tranquilo Galvos tranquilo Teniente tranquilo que cortamos la transmisión mis amigos no sean vamos a esperar señores sobrevuela Soyson 188 a 17 estamos en la vuelta en la ida no si estamos en la vuelta termina el toque me juego unas públicas está sonando el himno de la muerte se está terminando con una triple K para las chicas de Bea ha terminado lo más imperio alemán mis amigos ha ganado Bea Gears 268 la ida de Soyson Federico Muruga que dice porque no se enojan por reglas cosas que pasan Fede no hay que darle bol la mejor patrulla ha sido la de Tom vamos carajo Lucas que está como loco 43 personas conectadas a través del canal gaming transmisiones muy bien ya te las dije pa tranquilo como te dijo saca te altera cuando dicen la verdad sacita querido como esto ha ganado ahora la chica ahora te comento Levi Cali 14 7 Dave Atagir 10 7 Melody Cocha 17 3 Chofi 11 1 Pachachín 5 5 Tablas Sabri Sweet 12 6 Joaquín 16 3 Mazda 21 4 Los chicos de Tom Saku 3 11 Matías 6 11 Psicodérico 5 14 Fabriz 4 14 Milan 4 10 Argentina Itachi 8 10 Axel Tupac 4 14 Hyman 7 8 Sakita abrazo al amigo Cazador Matzi Saludos a Fede Murúa Tiente Winter Calleito TV Mejor Gracias Luis Roger Señores tranquilos sos un genio sacate quiero a vos también Gracias querido un abrazo un abrazo yo también los quiero a todos 46 personas conectadas a través del canal gaming transmisiones hola Rode que pasa mi vida hola gata hermosa hola gata hermosa de mi corazón y acá la tengo a Vishnu si hola Vishni las tengo a las dos al costado en las sillas a ver los chicos juegan la vuelta si señor tú eres el primero en la ventana tranquilo muchacho no pasa nada ya se termina y vamos a jugar unas públicas y me echa la negra de casa vamos a esperar nomás Jordan dice saca una pública si señor ahora la armamos y si quieren con transmisión no pasa nada Nico Pedraza saca genio como andas con nombre son peligrosas las chichis armó bardos jugamos públicas saca si si saca por qué no te tramites el viernes el pelotón no porque estoy bueno sacator saluda Nico Palata guante Tonga abrí el armado mi pachenco agrégueme querido saca Argento está ahí insolentón por qué tanta pelea no sé se pelean por no sé por qué cosa se pelean por los que aprueban el presupuesto del año que viene señores acá en Argentina que ese sí va a ser un quilombo no pasa nada Galgón ya está señores basta gracias saca ya terminó esto o van a jugar no sé creo que van a jugar si juegan juegan creo si jugaron vamos señores de 10 amigos vamos vea dice Leo Cáser abrazo al sniper Luis Roger le tiro un beso a camejo señores sigue esto estamos en la vuelta pónganse el lindo que lo está transmitiendo saca señores estamos en la vuelta de hoy son mis amigos aquí no sé lo seleccionan saca agregame mi des en mil stone agrégueme señor que estoy transmitiendo por favor ya pasaron los dos mapas y se cierra ahora algo querido cae entre la metralleta de Lady Kali vamos con otro de los chicos del Timos Manco vamos con Milan culito kill pero cae entre Lady Kali uff cómo pega esta niña con esa porquería porque dio el arma no porque yo le quise pegar con eso y no lo mataba nadie rapidísimo jugaron hoy sí la verdad rapidísimo estamos con Lady Kali lanza con el cañón hay niebla Chen Soizo no sé una goma yo yo juego con esa metralleta y no le pego a nadie hay que practicar eso lo que pasa a mí no me saquen la Model 8 de autocarga ni la Howell de Franco de médico estamos perdiendo el objetivo ballena están perdiendo el objetivo ballena están perdiendo el objetivo Águila bien por los chicos del Timos Manco vamos con todo muchachos vamos mis amigos vamos con Argentina Itachi la elimina a Mazda pero ah no había eliminado a la otra ¿quién había eliminado? a Joaquín perdón señores estoy medio ciego ahora sí gracias Emil están ahí llegó rapidísimo jugaron hoy sí señores vamos con Milan están tomando la bandera de ballena los chicos están bancando la parada se murió uno ahí bien los chicos están bancando la parada vamos señores cómo andan con esa porquería sacó el automático ni el polvo dice son la resurrección de área 51 no 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 son otros chicos chicos en su mayoría chicos de la provincia armaron este torneo tiene nuevos seguidores el Dev gracias querido gracias por estar ahí estamos a través del canal game transmisiones mis amigos saca argento estamos sobrevolviendo soy son con niebla no se ve una goma vamos con las chicas Bebea vamos con Chofi que está está calmadita acá está pensando si no gano Nico no me deja dormir automático está prohibida sí señor está prohibida Pablito jugamos una pública después a ver si encontramos a Lautaro ah sí eso sí estamos con Chofi mucho nos pasa vamos Chofi carajo dice Nicolás Romero vamos con otra de las chicas vamos con Mazda pero cae cante milan en war agujerían las paredes es verdad señores es verdad eso es verdad vamos con alguno de los chicos el tipo más manco saludo saca querido abrazo a ver si el fin de semana lo puedo transmitir si juegan bien las chicas de Bebea estamos con Argentina y Tachi bancando la parada estos son los números mis amigos vámonos chicos vamos perdemos el objetivo para que Brian le manda solicitud amistad sí señor manda la solicitud mi querido ahora los acepta los dos uy le chingó a la ventana lanza granada uy se comió el carrotazo de Chofi vamos con Joaquín 63 a 21 estamos en la vuelta ya ganaron las chicas de Bea a que le dispara este insolente a que le disparó ah ahora sí ah yo debo tener lag por eso señores estamos con amigos Joaquín para saca sí querido lo pasa que se agranda la familia y en la semana está muy complicada guarda con eso saca son medios manquitos dice tiene es medio manquitos no basta teniente basta porque te voy a bloquear en serio no soy insolente no arme bardo al pedo dale vamos Pablito sí 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 si querés hacemos transmisión de eso la manqueada mucho no pasa acá vamos con los chicos de Tom estamos con Milan pero de Mazda vamos con otros los chicos de Tom vamos con Saku 72 a 26 que arma es esa ah la barredora recibiendo a uno guarda querido cante Joaquín estamos perdiendo vamos con Axel Tupac ahora vamos de vuelta con las chicas de Bea hablame del derrotazo de Chofi sí terrible bien la niña están como locos con Chofi Agustín B saludo buenas abrazo querido gracias por estar en la transmisión recibiendo daño a Axel Tupac tires energía mi querido pero cae cante sabre y su bien la niña ahí plantada vamos con Melo de Cocha lanza humo está con la Hellrigger ahí está cubriéndose te quiero saca gracias querido yo también te quiero gracias por estar ahí enfrentando argentino y pistach estamos con Melo de Cocha lanza granada sabe que están por ahí respawné a la gente está Mazda sí que Rudolf Skrack la tiene re clara yo la metí cámara pero ese la tiene re clara me tiene que enseñar a hacer todo eso que pone él ya lo voy a poner estamos con Melo de Cocha sabe que tiene gente una salva se unió que insolente elimina muy bien elimina los dos bien por Melody 88-37 se pusieron las pilas los chicos del Tom vamos los chicos bien ahí se me cortó elimina elimina a todos aquí aquí mato a los últimos Fabrics claro tienen que tienen que tener cuidado cuando los reviven saludos saca salva enfermo de mierda estamos con Melo y Cocha estamos con los gente del Team Osman estamos con Psicodélico pero cante Melody vamos con Matías ahí está Jordan que está mandando la solicitud iba corriendo sin mirar dice Galvo si tienen que ir viendo se tienen que ir hablando porque si no es muy muy difícil señores está muy complicado a veces prefiero la muerte vamos con vamos con Milan estamos en la vuelta de Soyson señores 98-41 está recibiendo daño ahí cae ante Mazda perdimos el objetivo ballena vamos con Dive Battle Gear señores está con el SMG se me va para todos lados ¿a dónde va esa niña? lleva mierda lleva mierda diría Typhon lleva mierda es cheta es cheta vamos señores pero entendete el Tupac bien que empezó a las 9 dice Dark 0 que me manda invitación gracias niños ahí los estoy agregando a todos a ver quién está acá estamos con Saku bien que se llevó a Joaquín estamos con Saku caza ratada exactamente camejo querido perdimos el objetivo Águila estamos con Saku quiere bancar la parada ahí pero cae cante Lady Kali me está mandando invitación por todos lados gracias mis amigos gracias por ahí estamos con Javiman ahora está de sniper ahora tú cae ante Joaquín volví estaba viendo la transmisión de mi amor Tania insolente me deja por eso señora estamos con Chofi ha pedido Nicolás Romero me mandó un mensaje me dijo saca transmitir a Chofi si no se pone todo loco eh paluca ojo con Chofi eh pórtese bien que la niña quería que la transmita y la estoy transmitiendo señores estamos a través de Canal Gaming transmisiones 120 a 49 estamos en la vuelta de Soyson se está cerrando esta fecha capturamos el objetivo Ballena estamos con Chofi cubriendo ahí la parada bandera de Ballena y de Centauri en poder de las chicas de Bea bandera ahí en poder de los chicos de Tom estamos con Chofi que está petrificada porque dice me está transmitiendo saca que placer si señor yo voy a la saca buena guarda de las pibas abrazo de gol saca gracias querido abrazo a la distancia vamos con Fabric gracias a mucho que no lo estábamos transmitiendo pero cállate pachachín a ver a quien enfocamos los chicos uy se me murieron todos ahí Chofi me causa gracia sin ofender no está todo bien querido 128 a 52 vamos con Sabri que se me muere vamos con Lady Cali entonces están los techos poniendo las tejas que faltaban Nicolás Pedrosa saca de qué clan sos vos yo estoy en HDP querido era líder de HDP ahora soy soldado únicamente me fui y ahora que se viene la paternidad voy a estar medio alejado Agustín dice con ese Kronus sería Dios si puede ser ojo que hay algunos que usan Kronus Agus que son bastante manqueros y los conozco tinta de cartucho está bueno ese está bueno yo lo maté con tinta de cartucho estaba ahí en fuerte de baut seguimos con Lady Cali señores no pasa mucho vamos con Matías de los chicos de Tom 137-54 pero cante Joaquín lo va a revivir a Axel Tupac a ver si llega se me murió abuso a madre sí bueno Pablito acordate de Duende Rompeorto ese fue épico ese fue ese fue épico el soldado ejemplo de HP saca gracias salva querido gracias hermano abrazo al amigo ahí pasado violento sí 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 no pero Duende Rompeorto era muy bueno 142-57 señores termina esto y nos vamos a una pública con Pablito a dar unos tiros a manquear un poco y a matar a las ratas señores Iván César hola gorda buenas noches tengo cambalache de los nubes se saluda Bill Cronum nos vemos en la final dice bueno gracias querido me dijo gorda a mí bueno estás en T-Bag también dice ¿quién yo? no yo no estoy en T-Bag mi loco yo soy de HP nada más si no tengo clan juego con todo con todo el mundo juego Iván César que me hizo la gorda a mí que insolente habría que banearnos señores estamos con la vista aérea ahí voy negro esperá no me mandes invitación ahora estoy transmitiendo una boleta triple K va a ver de las chicas de Bea 149-63 estamos con la vista aérea eso es re multi si soy multi mal vamos con psicodélicos señores encima estoy como en 5 grupos de whatsapp de gente también está con la luz el amigo psicodélico pero cante las balas de Joaquín es verdad Galvo porque estoy en el grupo de ustedes en el HDP estoy en todos lados pero yo no te voy a drama con nadie ya se van todos a cagar no hay nada más lindo que ser fiel a tu clan dice ahí dice yo voy bien multi dice Pablito si yo soy re multi soy cocinero estándar saca quien decís que gana esta warzone la ganó la gente Bea no sea insolente el futuro tío manco y se salva vamos con Javi más señores se está terminando esto en un toque va a estar sonando el himno de la muerte peor que Julián me dice nada ya está basta eso de los multi y todo señores sale el pack Bea dice saca dice quien es tu favorito para este torneo las chicas las chicas de Bea andan bien y los chicos de Ronin también andan bien en la dominación saca no seas vendido y transmití a Chofi no señor hasta que no me diga que la deja dormir cuando le abra la puerta yo la sigo transmitiendo además ya termina este insolente pórtese bien cante la bala vamos con Chofi que Nicolás Romero me aplica mafia ojo señor pórtese bien insolente estamos con Chofi acá 182 a 69 son al himno de la muerte si gana entra a casa ya está dejala entrar porque ya está señores estamos ahí con la tercera persona Ronin gustos son gustos si 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 son gustos mi querido ahí manda solicitud el Dev gracias querido ahí vamos a agregar a todos estamos con Chofi vamos a cerrar con ella no vamos a hacer vista aérea señores mejor vamos a hacer neutral como siempre se termina esto con una triple cap no porque Centauro la está tomando la gente de Tom 190 a 71 mis amigos creo que Teniente Sergio Rojas y puede ser ahí me acaba mandar solicitud para agregar está bien no pasa nada señores piensen lo que quieran va a terminar esto nomás se termina un ticket queda nomás se ha acabado esto República Francesa ha ganado la gente de Bea guir mis amigos 271 es verdad mejor patrulla ha sido la chica de Bea vamos con los números vamos a estar cerrando la transmisión vamos con los números Lady Cali 23 8 Dave Batergir 38 9 Chofi 8 1 Mazda 40 18 Joaquín 28 8 Sabri 22 10 Pachachín 29 Melody Cocha 47 los chicos están como locos ahí está la gente de Tom Matías 2 19 psicodélico 6 29 Saku 13 27 Javi Man 11 21 Axel Tupac 13 24 Argentina Tachi 21 25 Milan 9 31 Sabri 10 19 mis amigos que forro que sos salvo señores va a terminar esto gracias Pachachín querido abrazo bien ahí las pibas saludos saludos salvas ha terminado nomás señores una hora de transmisión impecable así da gusto transmitir mis amigos se está cerrando esto ha terminado se fue soy son mis amigos nos vemos saca gracias saca Mazda dice saludos Mazda querida nos vemos gente mis amigos a través del canal que en mi transmisión soy saca argento me despido hasta siempre chau chau